Buen día, mi nombre es Rocío del Pilar García Pantoja, estudiante de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. ¿Qué es investigación científica? La investigación científica es un procedimiento de reflexión, de control y de crítica que funciona a partir de un sistema y que se propone aportar nuevos hechos, datos, relaciones o leyes en cualquier ámbito del conocimiento científico. Comprende cualquier trabajo creativo realizado con base sistemática para mejorar el conocimiento. Tipos de investigación científica Los distintos tipos de investigación son utilizados para establecer o confirmar hechos, reafirmar resultados de trabajos previos o solventar problemas nuevos o existentes, apoyar teorías desarrolladas o nuevas teorías. Primero, según el objetivo La investigación aplicada se refiere al estudio y la investigación científica que busca resolver problemas prácticos Su objetivo, por lo tanto, es encontrar conocimientos que se puedan aplicar para resolver problemas, por ejemplo, tratar o curar una enfermedad específica. La investigación básica La investigación básica también es llamada investigación fundamental o investigación pura. Es una investigación conducida por la curiosidad o interés de un científico en una pregunta científica. Por ejemplo, una de las preguntas podría ser ¿Cómo comenzó el universo? O también, ¿De qué están compuestos los protones, neutrones y electrones? B. Según los datos empleados Investigación cualitativa Los investigadores buscan recopilar un entendimiento profundo del comportamiento humano y las razones que rigen dichos comportamientos Investigadores Investigan el porqué y el cómo de la toma de decisiones Trata de fenómenos que es difícil cuantificar matemáticamente como las ciencias, atributos o símbolos Un ejemplo sería En mujeres víctimas de violencia de género La investigación cuantitativa La investigación cuantitativa se refiere a las investigaciones sistemáticas y empíricas de cualquier fenómeno vía técnica estadística, matemáticas o computacionales El objetivo es reflejar la necesidad de medir y estimar magnitudes vía técnicas estadísticas Un ejemplo sería En la rama contable Podría ser la influencia de la cultura tributaria en la recaudación del impuesto selectivo al consumo Para el cual necesitamos datos estadísticos para llegar a una conclusión sobre la recaudación C. Según el conocimiento que se tiene del objeto de estudio La investigación explicativa La investigación explicativa busca establecer las causas de hechos, circunstancias o fenómenos que son objeto de estudio Ya sean físicos o sociales Su objeto se focaliza en justificar por qué sucede un hecho mediante la explicación, descripción o correlación Un ejemplo sería El problema del abandono de los estudiantes universitarios Investigación descriptiva También conocida como la investigación estadística Describen los datos y deben tener un impacto en la vida de la gente que lo rodea Es una forma de describir nuevos significados describiendo lo que existe O determinar la frecuencia de lo que algo ocurre Un ejemplo sería Encontrar la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una ciudad Para lo cual entonces el lector podrá prevenir dicha enfermedad La investigación exploratoria Se realiza para un problema que no han sido definidos claramente La investigación de tipo exploratoria Se realiza para conocer el tema que se aborda Lo que nos permite familiarizarnos con algo que hasta el momento desconocemos D. Según el grado de manipulación de variables Investigación experimental Se presenta mediante la manipulación de una variable experimental No comprobada en condiciones rigurosamente controladas Con el fin de describir De qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular Probablemente su mayor ventaja es que establece relación de causa y efecto Un ejemplo sería El proyecto Marte Busca simular una misión de perforación del subsuelo marciano Conocida por científicos de la NASA La investigación cuasi experimental Es un tipo de investigación que no asigna a los sujetos al azar Sino que trabaja con grupos intactos Se basa en los principios encontrados en el método científico Es muy útil para estudios sociales Por ejemplo La evaluación de un programa para la prevención de la violencia política La investigación no experimental Se encarga de observar fenómenos tales y como se generan en su ambiente natural Para luego analizarlos El investigador no genera situaciones Sino que observa las que ya existen Por ejemplo Analizar el efecto que produce el consumo de gaseosa en los niños La investigación correlacional Se refiere a la investigación sistemática o estudio estadístico de relaciones entre dos o más variables Sin necesariamente determinar una causa y un efecto Un ejemplo sería Escuchar música disminuye los niveles de presión arterial Investigación observacional Tienen interferencia de una muestra donde la variable independiente no está bajo el control del investigador Un ejemplo Los diseños utilizados con mayor frecuencia en investigaciones clínicas Investigación de campo Permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social Es la recopilación de información fuera de un laboratorio o lugar de trabajo Un ejemplo sería Un biólogo que toma datos en un zoológico E. Según la forma de estudiar la realidad Método deductivo Es riguroso Es riguroso pero no proporciona información nueva Tiene relación con la investigación cuantitativa E. ejemplo Las leyes Fórmulas establecidas Para resolver problemas De la ciencia Como la física Matemática Y geometría Un ejemplo sería La segunda ley de Newton Donde fuerza es igual a masa por aceleración El método inductivo Este método busca organizar la observación intentando sacar conclusiones de naturaleza universal Tiene relación con la investigación cualitativa Ejemplo 1. Podría ser los pacientes con niveles bajos de azúcar tienen dificultades en función del páncreas 2. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar El método hipotético deductivo Es la integración de los métodos inductivo y deductivo Un ejemplo, en el siglo XIX descubrieron que el planeta Urano no seguiría su órbita prevista F. Según el tiempo de estudio Investigación longitudinal Es aquella que realiza del presente al pasado Se puede dividir en tres tipos Diseño de tendencia Que sería tren Diseño de análisis evolutivo de grupos Coorte Y diseño de panel Un ejemplo El estudio longitudinal Sobre el consumo de alcohol Y el comportamiento antisocial en los jóvenes La investigación transversal También conocida como transicional Reúne datos en un momento único del tiempo Con la finalidad de describir variables Ejemplo Estudio de la cantidad Y las características De turistas que ingresan al país En un momento específico Concluyendo con Mi presentación Agradezco su atención